Muy buenos días chicos, buenos días papitos, que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. La Miss Middrey les manda un caluroso y un fuerte abrazo desde casitas. En esta mañana chicos, yo les he traído una linda historia, pero antes de comenzar chicos, ¿se acuerdan chicos que ayer yo les mandé a lavar las manitos? ¿Ya? Ayer vimos el uso de lavado de manos, acuérdense que usamos jaboncito para lavar nuestras manitos frecuentemente. Muy bien chicos, sé que muchos lo hicieron, me gustó su video, me gustó su foto, gracias porque yo sé que ustedes desde casitas están aprendiendo. Pero ahora chicos, yo les he traído una linda historia que se llama El Visitante. En un pueblo muy lejano había un lugar donde habitaba el amor y la felicidad. Ese lugar se llamaba Felicilandia. Era un lugar muy lindo porque habitaba un amiguito, un amiguito que era muy especial. Nuestro amiguito cambiaba de color según su estado de ánimo. Por ejemplo chicos, cuando nuestro amiguito estaba de color amarillo, eso quería decir que nuestro amiguito estaba alegre. Cuando nuestro amiguito cambiaba de color azul, era porque nuestro amiguito estaba triste. ¿Sí le ven las lágrimas? Él estaba triste porque a él no le gustaba ver los niños tristes, le gustaba ver siempre los niños felices, los niños que jueguen. Cuando nuestro amiguito cambiaba de color rosado, era porque estaba amoroso. Él habitaba en él el amor, niños. Nuestro amiguito cambiaba de color verde porque se sentía tranquilo al saber que todos los niños estaban felices jugando en su pueblo. Pero un día, chicos, un día pasó algo extraño. Nos visitó alguien, niños, nos visitó alguien. Nos visitó un virus. Ustedes conocen este virus, ¿verdad? Este es el coronavirus. Este virus estuvo viajando por el pueblo de Felicilandia. Viajó, viajó, viajó por el pueblo de Felicilandia y se quedó aquí. Muy bien, chicos, se quedó aquí en Felicilandia. Entonces, nuestro amiguito se asustó. Nuestro amiguito comenzó a cambiar de color. Nuestro amiguito cambió de color negro. Se puso así porque tenía mucho miedo al ver que en su pueblo estaba este coronavirus. Cuando él vino, él vino a ver qué es lo que pasaba, niños. Se dio cuenta que este virus, ¿qué hacía este virus? Este virus comenzaba a lanzar flechas. Lanzaba flechas y flechas en todos los niños. En todo su pueblo lanzaba flechas. ¿Por qué lanzaba flechas de este virus? Porque este virus quería que nadie salga de su casita. Quería que todos los niños se enfermen. Él quería que nadie salga a pasear. Que nadie juegue pelota. Pero un día, nuestro amiguito que estaba con miedo, se quedó de color negro porque habitaba el miedo en él. Tomó la decisión. Se armó de valor. Se armó de fuerza. Y dijo, no más. Tú ya no te vas a quedar aquí en mi casa. Tú tienes que salir de mi pueblo. Ellos son mi familia y tú no vas a habitar en este lugar. ¿Qué fue lo que hizo nuestro amiguito que tenía miedo? Nuestro amiguito nos dio unos tips. O sea, unas reglas. Nuestro amiguito nos dio unas reglas al pueblo para que nuestro pueblo las hiciera y podía quedarse en casa. ¿Cuáles eran esas reglas? Primeramente nos dijo que nos quedemos en casita. Quedarnos en casita para así estar sanos y evitar que este virus nos contagie. También era muy importante lavarse las manos, chicos, frecuentemente. Así como Carlito, que se está lavando las manos, frecuentemente. Era muy importante, niños, el lavado de manos. Era muy importante desinfectarlas con alcohol. Y cada vez que salíamos, niños, era muy importante usar nuestra mascarilla. Así, este coronavirus ya no nos iba a poder infectar. Pero, niños, una vez, niños, que habían dos niños que estaban jugando pelota en el parque. Este coronavirus lanzó una flecha. Se la lanzó a la niña. ¿Sí ven? Le lanzó la flecha a la niña y al niño le dio fiebre. La niña se puso mal, le dio tos. Y la niña estuvo en su cama. No se podía levantar de esa cama. Entonces, los papitos le dijeron a la niña y los papitos dijeron que tenemos que quedarnos en casita. Así como el gobernante, nuestro amiguito que estaba de color negro porque tenía miedo, nos dijo que nos quedemos en casita. Bueno, entonces, este coronavirus, al ver que nadie salía, al ver que todos estábamos adentro de nuestra casita, no le quedó otra idea que irse. Irse de nuestro pueblo de Filán. Volvió su avioncito con toda su familia. Viajó por ahí, por ahí, por ahí. Y se fue. Se fue nuestro amiguito. No volvió más. Entonces, chicos, todo volvió a la normalidad. En el pueblo de Felicilandia todo volvió a ser feliz. Los niños jugaban. El sol le salía con más brillo. El sol brillaba mucho, chicos, también. Todos hubo felicidad, todos hubo paz. Y nuestro amiguito, que era de color negro, ya no era color negro nuestro amiguito. Ahora, se convirtió en el color rosado, que fue el color del amor. Así que, chiquitos, es muy importante que nuestros niños se queden en casa. Se queden en casa. Así como están aquí estos niños, ya podían salir a jugar tranquilos. Ya no hubo la necesidad de estar adentro en una casa. Ahora ellos podían salir. ¿Por qué? Porque este virus, el cual habitaba en este pueblo, se había ido de aquí. Entonces, nuestro amiguito, que estaba lleno de miedo, ya no tenía miedo. Volvió a su color de ánimo el que era, el color rosado, que es el color del amor. Y todos los niños volvieron a ser felices en nuestro pueblo, Felicilandia. Espero, chicos, que les haya gustado esta hermosa historia. Y, no se olviden, chicos, que yo les dejo una tarea en su plataforma. Con la ayuda de sus papitos, ustedes van a contestar unas preguntas. Les van a decir a sus papitos que le graben un audio y se lo mandan al WhatsApp de la Miss. Mil bendiciones, chicos. Hasta el día de mañana.